Hola amigos, un placer saludarlos. Esto que estamos viendo aquí es la cola de un Gili LC 1.3. Quiero mostrarles algunas cosas que cuando el auto está en buenas condiciones es imposible de verlas. Aquí tenemos una reparación en un zócalo y lo interesante es lo que hay detrás del zócalo. Esto es, digamos, la parte exterior del zócalo. Tuvimos que cortar el zócalo para... aquí pueden ver el corte. Y lo que quiero mostrarles es la parte de adentro del zócalo, el contrazócalo, que justamente esta pieza, que es una especie de larguero todo a lo largo del auto, es lo que le da resistencia a la carrocería, le da la rigidez necesaria para soportar todo lo que lleva arriba. Es como una especie de viga, es una chapa un poco más gruesa. Y esto es lo que se ve de afuera. Detrás del zócalo está lo que les acabo de mostrar. Y bueno, cuando le pegamos, cuando lo abollamos, cuando le pegamos muy fuerte, no solo se daña la parte de afuera, también en este caso sufrió un abollón la parte de adentro. Entonces, bueno, hay que cortar, enderezar, soldar. Y bueno, es todo un trabajo artesanal que lo realizan los chapistas. Después, aquí como en este caso hubo que poner la puerta nueva, se masilla y se pinta todo. Y bueno, esto queda como nuevo, no se nota nada.